Ay Dios Nunca jamás había sentido Te quise amar Y tu amor no era fuego y no era lumbre Las distancias apartan las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós Y me pediste que nunca, que nunca te olvidara Te dije adiós Y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa Se cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se llenó de frío Y ya estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Ay corazón Ay corazón Te dije adiós Y me pediste que nunca, que nunca te olvidara Te dije adiós Te dije adiós Y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa Y mi alma completa Se cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se llenó de frío Y ya estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Por el mundo mío Gracias por ver el video.